A través del decreto 0147 del 20 de mayo de 2014, el alcalde Freddy Socarra Reales tomó medidas para garantizar el orden público en el municipio de Valladupar durante las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 15 de junio del 2014. El transporte del no parrillero mayor de 14, el traslado de escombro, cilindro, la brigada suspende el porte de salvoconducto. En el artículo primero se decreta la ley seca en todo el municipio de Valladupar y como consecuencia se prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6 de la tarde del sábado 14 de junio hasta las 6 de la mañana del lunes 16 de junio de 2014. La ley seca, todas esas normas que rigieron en las pasadas elecciones van a regir en estas. Estas simplemente tienen la ventaja que van a ser mucho más cortos del escrutinio. De igual manera están prohibidas las reuniones políticas en sitios públicos como cantinas, estancos, fuentes de soda, heladerías, tiendas, almacenes, clubes sociales, parques, plazas, andenes, bulevares, vías, entre otros, hasta el 16 de junio. Se han tomado unas medidas especiales para generar una protección a la registraduría y a los lugares en donde se va a llevar el conteo electoral, el conteo de la información electoral para de alguna manera brindar el proceso. El decreto prohíbe el tránsito de vehículos que transporte mudanzas, cilindros de gas propano, escombros, basuras y materiales de arrastre y el transporte de parrilleros, hombres mayor de 14 años, en motocicletas, con algunas excepciones desde las 6 de la tarde del sábado 14 de junio hasta las 6 de la mañana del lunes 16 de junio de 2014.